Hola amiguitos, bienvenidos a Imagiland Kids. Hoy les traigo una historia muy bonita sobre un lindo patito que compartía sus cosas sin esperar nada a cambio y al final se llevará una gran sorpresa. ¿Me acompañan a leerla? El libro se llama Te lo regalo, escrita por Gabriela Kesselman e ilustrada por Nora Hill. Patón abrió el pico y se zambulló en la charca. Como todavía tenía el pico abierto, tragó un poco de agua. Pero no le importó, nadó, salpicó, chapoteó y hasta jugó a ser una fuente. De pronto miró hacia la orilla. Su amigo el castor se tapaba la frente con las manos. Corría de junco en junco buscando algo de sombra y al final trató de meter la cabeza en la madriguera de un topo. A Patón le pareció muy raro, así que se acercó a toda velocidad. ¿Qué te ocurre? preguntó. La gorra me picaba y no me la he puesto, se lamentó el castor. Ahora el sol me quema. Patón pensó cómo podía ayudarlo. Luego abrió el pico y se zambulló otra vez. Tomó el nido donde solía dormir la siesta y se lo dio al castor. Te lo regalo, le dijo. Te hará cosquillas, pero te protegerá del sol. Gracias, dijo el castor. Es una gorra preciosa. Y se tumbó en el prado más soleado. Patón sintió que ya era hora de comer y sacó su bocadillo preferido, el de pan solo. Pero un ruido lo distrajo. Se vio la vuelta y vio a su amiga la ardilla, rebuscando en su mochila. La tripa de la ardilla crujía, gruñía y se quejaba. Y la ardilla también. Patón se preocupó. ¿Qué te ocurre? Preguntó. He perdido mis nueces, dijo la ardilla. Y ya tengo hambre. Patón había abierto el pico para dar el primer mordisco a su bocadillo, pero lo cerró. Te lo regalo, dijo. No es una nuez, pero es mi bocadillo preferido. Gracias, dijo la ardilla. Nunca he probado el pan solo. Y se relamió mientras buscaba por dónde empezarla. Patón abrió el pico otra vez. Ahora sí va a nadar, a salpicar, a chapotear y a jugar a hacer una regadera. Pero tampoco pudo. Su amigo el oso se paró frente a él. Puso la cabeza sobre su hombro y empezó a gemir. Patón le acarició el flequillo. ¿Qué te ocurre? Preguntó. Se me volcó la jarra del agua, dijo el oso. Y ya no tengo que beber. Patón abrió y cerró el pico varias veces. Luego se colgó de la mano del oso y lo condujo hasta la charca. Te la regalo, dijo. Puedes beber de esta agua. Gracias, dijo el oso. La beberé toda. Así lo hizo. Tragó y tragó hasta que no quedó ni una gota. Patón decidió dar un paseo, pero se dio de pico con su amigo el ratón. El ratón trataba de escribir con el dedo, luego con el bigote y hasta con el rabito. Patón se acercó intrigado. ¿Qué te ocurre? Preguntó. No tengo lápiz para escribir, dijo el ratón. Y justo se me ha ocurrido una rima muy bonita. Patón entonces tuvo una idea. Se arrancó una plumita del pecho. Te la regalo, dijo. Puedes escribir con esto. Gracias, dijo el ratoncito. Con tu pluma haré una rima excelente. Mojó la pluma en una mora espachurrada y se puso a escribir. Al fin, Patón se sentó en la orilla de la charca. Miró a su alrededor y también se miró. Entonces frunció el pico. Luego lo torció y después lo sacudió de un lado al otro. De sus ojitos brotaron un montón de lágrimas. Parecía que estaba jugando en las cascadas. Ya no tenía nido para dormir la siesta. No tenía bocadillo de pan solo. No tenía agua para zambullirse con el pico abierto. No tenía ni siquiera su plumita. No tengo nada, se lamentó. Entonces el castor, la ardilla, el oso y el ratón se acercaron. Lo abrazaron y exclamaron. Patón, lo que tienes es un gran corazón. Justo en ese momento, Patón vio a su amiga en la nutria. Se acercaba llevando una bañera llena de agua. Es mi hora del baño, pero te la regalo, le dijo. Entonces Patón volvió a sonreír y se zambulló. Como todavía tenía el pico abierto, tragó un sapito de plástico. Pero no le importó. Nadó, salpicó y chapoteó. Y hasta jugó a que fuera un día de lluvia. Y en esas estaba cuando vio a su amigo el conejo, quien desde lejos le hacía señas con un paquete de galletas, que estaba envuelto para regalo. Fin. Y bueno amiguitos, ¿qué les pareció el cuento? Muy bonito, ¿verdad? Al final Patón recibió una gran sorpresa de todos sus amigos y se sintió muy feliz. Si te gustó este cuento, no te olvides darle like al video y suscribirte para más divertidas y emocionantes historias. Nos vemos pronto aquí en tu canal Imagiland Kids. Adiós.